Un minuto en el mausoleo de Ho Chi Minh. Pese a que cuando Ho Chi Minh murió en 1969, en su testamento había dejado claro que querían que le incineraran y esparciaran sus cenizas por todo el país, el gobierno decidió embersamarlo. Fue así como se construyó un enorme mausoleo de 20 metros de alto y 42 de ancho, con exterior de granito e interior de piedra blanca, negra y roja pulida, en el que se encuentra enclavado en un recinto de más de 20 hectáreas con suntuosos jardines. La entrada al mausoleo es gratuita, aunque por razones de seguridad hay que pasar varios controles, dejar las cámaras y las mochilas y entrar solo por la entrada principal. Entre las reglas se cuentan, no se puede entrar en minifalda, pantalón corto o con los hombros descubiertos. Se debe hacer la visita siguiendo unas líneas amarillas en el suelo, en fila de dos, sin parar y sin volver atrás. No se pueden tomar fotos ni videos en el interior. Está prohibido tener los brazos cruzados, no se puede hablar y mucho menos reírse. El mausoleo está abierto solamente de 9 a 12 de la mañana y en los meses de octubre y noviembre la momia de Ho Chi Minh viaja a Rusia para su mantenimiento. ¡Suscríbete al canal!